hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo estarás observando por acá de fondo lo que es la incubadora mp40 escalera real pues varios por acá de los amigos me han escrito por ahí a través de los comentarios que por favor les hable de este nuevo bueno del regreso de esta incubadora puesto que estamos por ahí como que pendientes a ver qué es lo que va a suceder o no pero antes mi amigo te invito que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y dejes por acá un buen like acá abajo te dejo también mi página web www.somagamer.xyz donde vas a encontrar los códigos 100% actualizados de garena free fire y muchas noticias aparte de eso también está mi canal de discos para que te unas por favor aquí abajo está el link directo en donde estarás por ahí ingresando a mi disco bueno y entre las novedades de la noche el día de hoy tenemos por acá la llegada de el señor capitán k o el personaje k o el personaje voy a que son los nombres que le pusieron a este personaje a través de una ruleta mágica bueno donde tú sabes de que primero piensas a gastar 9 19 y así sucesivamente una cantidad de diamantes lo máximo que se gasta por acá en esta ruleta es más o menos 1500 diamantes yo le tiraría por lo que es la skin del loro tropical así de que mi amigo solamente le vamos a echar un pequeño vistacito pues a este nuevo personaje para que tú veas a qué se refiere y cómo es que funciona la habilidad porque muchos dicen que va a ser mucho mejor que el señor dj a lot dice p máximo aumenta a 50 modos jitsu los aliados dentro de 6 metros obtienen un 500% de aumento en el porcentaje de conversión del p modo psicología también dice recupera 2 p eso prácticamente sería el color amarillo que aparece encima de la vida cada tres segundos hasta siempre enfriamiento de cambio de cada 20 segundos así de que prácticamente es una habilidad muy buena pues si quieres que haga un vídeo pues hablando de esa habilidad de repente me animo a hacerlo pero en estos momentos vamos a ir a ver sobre este comentario que garena le respondió a un pues joven no sé quién sea dice garena ni se te ocurra poner de nuevo la incubadora de la mp40 es lo poco exclusivo que me queda dice y entonces garena en esa pública le respondió de esta manera y yo la tomo algo así como que una manera como que un poco troleada y dice que pongamos la mp40 dice bueno déjame por acá en los comentarios qué te parece la idea de que vaya a regresar la mp40 ahorita vamos a hablar en estos momentos más o menos de en qué fechas bueno en qué mes estaría viniendo puesto que según la respuesta por acá de garena y todos le ponen por ahí como que una carita de risa según la respuesta de garena como que si la volverían a colocar por acá dentro de free fire así de que mi amigo la verdad esto está muy bueno porque si vuelve a regresar muchos de los que gastaron por ahí los que no tenían por por lo menos diamantes en ese tiempo pues podrían hacer el esfuerzo y poder obtenerla en este nuevo regreso y alguien le respondió bueno garena le volvió a responder por acá a través de este comentario no es cierto queremos explicarles cómo funcionan los eventos los objetos dentro de free fire los únicos objetos que son exclusivos decir que no vuelven a salir son los pases elite los objetos de preorden y algunas colaboraciones como las de ragnarok todo lo demás puede volver a salir en algún tiempo determinado al decir esto garena entonces nos está dando a entender que las cosas pueden volver a regresar en algún tiempo bueno y prueba de ello es lo que la incubadora de la galaxia o incubadora galaxia algo así se llamará pues no quise hacer un vídeo de eso porque a la mayoría de gente yo creo que no le gustó déjame por acá abajo en los comentarios si te gustó si te gustaría esa y si te gusta esa idea pues que va a regresar esa incubadora o no otra de las incubadoras que muy probablemente vuelva a salir en la luna sangrienta ya que su retorno es muy aclamado por acá dentro de free fire en la comunidad la ha estado pidiendo mucho y ustedes saben de que últimamente como que garena ha intentado satisfacer bueno casi siempre ha estado intentando satisfacer las peticiones de la comunidad de free fire acá hay otro banner que tenemos que es con respecto a la incubadora de grafitis que también podría hacer que vuelva a regresar cuéntame por acá abajo los comentarios si tú lograste conseguir aunque sea la skin más barata otra de las skins que han estado pidiendo que a muchas personas les gustó es esta incubadora de los conejos o incubadora no 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 recuerdo muy bien el nombre déjamelo por acá abajo escalera real es la de arriba no 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 este de incubadora de los conejos mi amigo esta incubadora pues muy probablemente venga así es de que fecha exacta no podríamos dar del regreso de la de la incubadora 3 en 1 pues prácticamente no podríamos hablar sobre la incubadora la mp40 cuando se irá a venir exactamente pero te digo se va a venir va a volver a regresar para que lo tengas muy en cuenta para el mes de octubre se viene por acá todo lo que es la temática de halloween y todo eso para el mes de noviembre sería la temática de los muertos y todo eso recuerda que para diciembre como ya de cierre de año muy probablemente se vengan estas incubadoras ya terminando pues sobre todo hablando ya específicamente de la mp40 porque la verdad es un término de año verdad y tú sabes de que él es en el tiempo que la mayoría tiene un poquito más de dinero bueno dan bonos en las empresas y todo eso y garena probablemente la incorpore para poder recaudar un poco más de dinero verdad por la cuestión de la pandemia que si les afectó un buen poco bueno mi amigo y vas a decir entonces soma gamer y porque estás diciendo incoherencias porque estás diciendo eso de que van a venir cosas y ni siquiera tienes una base en que afianzarte pues a la hora de decir estas cosas pues te cuento mi amigo que en otras regiones está llegando por acá en el área de look royal específicamente hablando de lo que es la incubadora está de regreso lo que es la incubadora de yin yang por eso de que te digo muy probable probablemente se vaya a venir por acá antes de fin de año lo que es las mp40 a qué me refiero yo que garena como dice por ahí en sus de hecho ya sus estados antes era algo así como que todos nos preguntábamos las cosas exclusivas las cosas exclusivas será que van a venir sólo una vez o qué es lo que sucederá pues ya garena free fire nos ha dicho de que las cosas exclusivas no existen por acá ahora bien una de las cosas que yo sí pienso de que bueno de hecho ellos están hablando de que son exclusivas pero de lo único que no te responden es de los criminales si se dan cuenta toda la comunidad le pregunta en sus redes sociales oficiales a garena le dice para que para cuando los criminales cuando regresan los criminales y ellos solamente se niegan a responder dejando todo la incógnita obviamente nosotros sabemos por ahí por filtraciones que garena sufrió lo que fue una algo así como una demanda ahora por derecho de autor de parte de un videojuego paywin algo así payday payday 2 se llama verdad así es de que desde el nombre verdad voy a ver si te colocó por acá la imagen de frente para que tú la puedas ver por acá a través de este vídeo entonces por eso de que te digo esta información así de que tú puedes decir es que si soma gamer solamente está inventando la información no yo te estoy mostrando por acá en pantalla lo que está regresando ahora solamente te quiero comentar por acá sobre este evento el señor capitán dice el capitán k o el señor profesor k no sé cómo se llama por acá este nuevo personaje pues estuvo llegando está llegando por acá a través de una look royal y te cuento que tenemos por acá lo que son algunos tokens especiales que me imagino que también los va a estar incorporando garena free fire y se trata de estrellas token de estrella amarilla y cuando nosotros le damos a intercambio de tokens vamos a darle por acá podemos comprar cosas por medio de estas estrellas mi amigo como estarás observando por acá por ejemplo el paquete k el señor k cuesta lo que son 140 estrellas de estas ahora tenemos en el profesor k solamente y creo que este es el paquete de lujo así es y el señor k solamente así comprándolo como personaje te cuestan 35 estrellas la verdad estaría muy bonito que se viniera alguna incorporación así porque ya sabes que la look royal a veces nos tocan pura 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 puro relleno era pura basurita y también tenemos por acá lo que es esta incorporación de estos nuevos toquen que se denominan cuarzo rosa que yo te digo muy probablemente se estarán viniendo para la región de latam en próximos días así de que mi amigo como te vuelvo a repetir la incubadora mp40 puede hacer que se venga ya en los próximos meses ya hablando específicamente verdad ya te dije por ahí la información de que de que en qué mes más o menos en qué fechas estaría viniendo aparte de eso como viste por acá en el título no es clip bait te cuento que en otras regiones de hecho ya hay tres regiones en las que ya llegó lo que es la ruleta mi amigo pues está llegando lo que es esta ruleta y saben a qué me huele esto mis amigos me huele a que muy probablemente se venga algún evento así para nosotros ya en los próximos días recuerden que ya más o menos garena trae lo que son estos eventos tipo 20 o 25 de cada mes para que nosotros podamos obtener lo que es el pase de élite totalmente con un descuento entonces el pase élite de octubre puede hacer que se venga a través de un descuento como te vuelvo a repetir directamente a través de esta dinámica como te vuelvo a repetir esto está viniendo a través de esta ruleta para que a todos conocemos que la giramos y a veces nos pueden nos puede salir todo a nueve diamantes todo a 40 descuentos 50 ahora vean por acá ni siquiera en otras regiones tengo buena suerte tenemos por acá lo que son estos paquetes aquí es para comprar creo yo vamos a ver si hay actualice la bolsa de premios está también lo que es el cambio de nombre como estarás observando por acá en pantalla y muchas otras cosas más acá dentro de este evento la verdad a mí me gustaría que se viniera a través de esto porque ustedes saben de que cuando se viene el pase de élite en descuento nosotros aprovechamos para poder conseguirlo vamos a ver entre otras cosas a otras regiones está llegando el señor de la skin don muerte como estarás observando por acá en pantalla lo cual nos da el indicio de que muy probablemente se vaya a estar viniendo en los próximos días algunos youtubers fíjense que estuvieron subiendo información diciendo de que supuestamente al señor don muerte lo iban a estar regalando para fin de mes pero yo conociendo a garena no creo de que se vaya a venir el señor don muerte gratis me imagino que sería a través de algún evento para nosotros gastar diamantes y ya saben a la región de latam prácticamente que le saca hasta el último dolarito verdad así de que mi amigo así que ya para finalizar solamente te muestro lo que son las alas angelicales esta mochila que estará viniendo ya próximamente estás observando por acá en batalla los tres niveles nivel 2 nivel 3 nivel 1 para que tengas un indicio de cómo se van a estar viendo así de que mi amigo cuéntame por acá abajo los comentarios cuál de toda la información que te presenté el día de hoy fue la que más te gustó lo de las incubadoras en lo del pase de élite en lo del señor don muerte o cuál fue lo que más te impactó así de que mi amigo de esta manera me despido un abrazo de soma gamer nos vemos a la próxima adiós